Adelantado a la agenda, pues se tenía previsto que el anuncio se hiciera mañana, esta tarde el comité organizador del Frente Amplio por México dio a conocer quiénes son los tres aspirantes que pasan a la siguiente etapa del proceso de selección de candidato o candidata presidencial. En la terna quedaron dos panistas y una priista. En primer lugar, con el mayor porcentaje de preferencias, Xochitl Galvez con el 38.3%, después Beatriz Paredes con 26%, y en tercer lugar, Santiago Krill con el 20.1%. Ahí están los resultados, 38.3% para Galvez, 26% para Paredes, 20% para Krill. Quedó eliminado el priista Enrique de la Madrid, quien según el integrante del comité del Frente Amplio, Marco Antonio Baños, con quien platiqué esta tarde, obtuvo el 15.6% de las preferencias. El resultado ya fue aceptado por Enrique de la Madrid.